¡Vámonos a bailar ese tema que nos dice desde Centroamérica la cumbia reina! ¡Vámonos a bailar! ¡Nos dice Jorge Samarima Cayeto! ¡Échale sabor! ¡Vamos a bailar esa cumbia que llega desde Centroamérica! ¡Vámonos a bailar! ¡Vámonos a bailar! ¡Échale sabor! ¡La fugle! ¡Choto! ¡Nachis! ¡Uy! ¡Crelta! ¡Pacha! ¡Yunión! ¡Yunión! ¡Nachorro! ¡Uy! ¡Vacuerdas! ¡Vaní! ¡Échale sabor! Llegan los costos, los costos y el lobo, se han librado a lucharos. ¡Vaya! ¡Salón! ¡Amarilla! ¡La cocha! ¡Fachero! ¡Buda! ¡Pollo! ¡Yotas! ¡Hay algo para el gallo! ¡El noris! ¡El sur! ¡El follo! ¡El noro! ¡El noras! ¡Llegan los dedos! ¡Yotas! 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 ¡Pollo! ¡Lo final! ¡Yotas! ¡Yotas! ¡Muy! ¡Aguanta! ¡Poodle! ¡Vaya! ¡La chanca! ¡La cocha! ¡Son los amigos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!